¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual 3 de marzo y la vibración es la del número 3. Yo se les voy a explicar poco a poco en esas energías que vamos a trabajar el día de hoy, porque además voy a estar conectando con un programa súper súper enriquecedor, el aprendizaje a través del tarot y el tarot de la naturaleza. Voy a tener como invitado Antonio Briceño, que nos va a hablar sobre un tarot, el cual está hecho a través de las plantas, las flores, la naturaleza y él como artista plástico nos va a enseñar cómo canalizó la energía del tarot, su significado, los arquetipos y esa magia de la Madre Gaia. Así que recuerden que poco a poco pueden ir recibiendo esos tips para que aprendan de cada una de las modalidades que tienen sus mazos. Si los tienes en casa, maravilloso que hagas las anotaciones y si no poco a poco van a ver de qué se trata este mundo tan profundo como lo es el tarot. Como bien se los dije también en la rueda zodiacal les voy a dar las recomendaciones por elementos sobre lo que dice la Madre Tierra, la Madre Gaia. El aire, el agua, la tierra y el fuego como elementales nos van llevando a tener una energía más emocional, más concreta, más de pensamientos o incluso más energética. De todo eso y más te voy a hablar hoy en tu magazine espiritual. ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Por supuesto que estar conectados con ustedes a través de las redes sociales arroba astrosbebe arroba meredith 976 y nuestro canal de youtube. La vibración de hoy es encantadora. Hoy es día 3 del mes 3 y además cuando sumamos con el 2022 nos sigue dando 3. Una energía que nos lleva a trabajar cuerpo, alma y mente y su color es el color amarillo, la vida, el resplandor y la luz. Pero si lo trabajamos como seres o canales de luz decimos hay veces que es como una vela que está bajita esa llama y no tenemos ganas, no tenemos energía, nos paramos apáticos. Pero otras veces esa luz es un fuego o hasta un volcán. Todo va a depender en nosotros como canales de luz para saber qué hacer con nuestra propia energía. La vibración del número 3 también conecta con la luz del sol y el sol es vida. Imagínense un tiempo de vida donde todo es gris, donde no sale la luz del sol. No hay vida hasta las plantas mueren. Por eso la vibración del 3 cuando está cerrado el plexo solar o cuando nos desconectamos de nuestro poder personal nos sentimos decaídos que ni el cuerpo nos da. Hoy vamos a subir esa energía con ese color amarillo, la luz del sol y la vibración del número 3. Cuántas veces también bajo esa vibración tú dices que todo me pega en el estómago, todo lo que es como me caigo mal, estoy ansiosa y no puedo ni comer o por la misma ansiedad comes y comes y comes y ni te das cuenta esos atragantones que pueden estar pasando por tu vida, tu nevera y tu cocina. Si lo vemos desde los centros energéticos es el plexo solar o muy abierto o muy bloqueado y eso hace que tu seguridad y tu luz propia como ese canal del número 3 y como el sol no estén trabajando ni a la velocidad, ni el tiempo, ni el tamaño que corresponde. Allí empezamos a sentirnos indecisos, inseguros, ansiosos, tristes y apáticos. De alguna forma todos en algún momento y en esta pandemia lo hemos pasado, lo hemos sentido. Acompáñame a energizar un poco ese centro energético número 3. ¿Qué vas a hacer? Frotas tus manos y sientes como si se enciende ese sol amarillo, dorado, brillante. Lo vas a poner en tu plexo solar y respiras donde muevas esa barriguita más que los pulmones. Inhalas y exhalas moviendo esa barriguita hacia adentro y hacia afuera. Ese es tu plexo solar. Vuelves a frotar, haces conciencia de que esta luz que estás creando en tus manos va a dar vida. Y respiras moviendo tu barriguita, saca y metes la barriga y conectas con ese calor que es tu energía, incluso con tu ombligo, con el centro de tu cuerpo, con la vida. Desde ese plexo solar, inhala y exhala. Brillante como el sol, exhala y vacía tu abdomen. Inhala, llénalo de aire y exhala y vacía. Yo soy luz. Yo soy luz propia. Yo soy luz. Yo soy luz propia. Infla tu barriguita como cuando eras niñito y vacía. Exhala. Ahí le vas a estar dando vida. En esa respiración, cada vez que lo quieras realizar y que te sientas ansioso, inseguro o que puedas estar muy nervioso, pon las manos y cómo vas a saber si lo estás haciendo de una manera correcta. Las manitos van a subir y a bajar cuando la barriguita se infle y se desinfle a través de la respiración. El plexo solar va a hacer que vuelvas a tu eje, te vas a sentir mucho más seguro. Y es que cuando botamos y luego inflamos a través del abdomen, la seguridad y la confianza e incluso la luz vuelve a nosotros. Ya me voy a darle la vuelta a la rueda zodiacal y recuerda que hoy vamos a hablar de los tipos de tarot con Antonio Briseño. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz. Si estás de cumpleaños, la carta de hoy es una carta hermosísima que te dicen el elemento aire y el elemento tierra están allí contigo dándote una conexión muy bonita, muy sublime de purificación, de limpieza. En este preciso momento y si estás de cumpleaños, hay muchas cosas que se limpian a nivel energético en tu vida. Hoy, si tienes cinco minutos y le estás dando esta nueva vuelta al sol, trata en lo posible de mirar al cielo. Dar las gracias y tener esa conversación interna que te va a hacer sentir esa paz, esa calma, la tranquilidad y la purificación para que bajen las angustias y las preocupaciones. Como te dije, el elemento tierra te va a ayudar a conectar en el aquí y en el ahora. Vivir el presente y un día a la vez es el mensaje. Pero el elemento agua te está diciendo limpias las emociones, lanza ese boomerang, al cielo y recibe como una espiral todo lo que el cielo tiene para ti. Aquí si estás de cumpleaños, hoy y mañana van a ser días especiales donde la conexión con la naturaleza te vienen a dar un regalo de vida. Si hoy puedes también, además de esa conversación al cielo, hacer un baño consciente donde el agua te limpia y te purifique, dejando atrás el pasado, las angustias y las lágrimas muchísimo mejor. Unas cartas donde te están diciendo, básicamente tienes un receteo energético. felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Para cáncer, el conocimiento, el estudio y el aprendizaje son necesarios para ti en estos momentos. Cáncer, tienes que empaparte de una energía y de conocimientos. Tienes que aprender, tienes que preguntar e incluso decir y desempolvar esas cosas viejas que habías dejado a un lado, libros y herramientas para que puedas avanzar. Desde el conocimiento, lo que te están diciendo es que van a ver una nueva cara de ti, una nueva faceta en este mes de marzo donde te vas a convertir en esa persona como de mucha madurez o de mucho aprendizaje que viene a darle el ejemplo y que tarde o temprano se convierte en maestros de los demás. Si para cáncer, un curso, un taller, una nueva herramienta de trabajo, le tocan la puerta para que se ocupen de cosas distintas que para ustedes como que no están tan prácticas y tienen que desempolvarlas, es tiempo de decir que sí y tomar los meses de marzo y abril para dedicarse a eso. El elemento en estos momentos también es el elemento tierra, así que te puedes vestir de colores verdes, de color ocre, de color marrón, que te da la estabilidad, la sabiduría y la grabación de todo eso que necesita tu mente. Escorpión, para los escorpianos dice conecta con la fe. Sé que las cosas pueden estar difíciles en estos momentos, pero la fe no la puedes perder. La fe en estos momentos es sumamente importante y el elemento que está contigo es el elemento aire. No dejes que la oscuridad o los pensamientos negativos, las tristezas, las depresiones y el desencanto se tornen en tu vida como una rutina. Es tiempo de conectar con la fe, con la luz y eso lo trabajamos hoy con la vibración del número 3 y baños de sol van a ser importantes. El elemento aire te va a ayudar a limpiar los pensamientos, así que con saumerios e incienso va a estar muy bien, pero unos bañitos de sol te van a energizar y vas a evitar esos pensamientos negativos que te pueden estar rondando. Pisis, para Pisis dice la vida te pone una encrucijada, te pone a escoger y total aquí aplica el libre albedrío. Todos los caminos van a estar abiertos. Para ti también el elemento tierra te están diciendo vas a tener que escoger porque hay representaciones de la familia o historias de la familia que se repiten. Es tu elección lo que definitivamente va a ser la diferencia y esa elección va a ser como yo no repito historias dentro de la pareja de las cuales pasaron mi familia o ha sido como un cuento y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Si quieres resultados distintos, hazlos distintos. El elemento tierra te habla del árbol geneológico y el elemento fuego te dice enciende una velita y despídete y honra a los antepasados que vivieron situaciones de pareja negativas para que a ti no te pase lo mismo si eres del signo de Pisis. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries hay una conexión hoy con la naturaleza increíble y es que básicamente hoy y mañana estamos en esa conexión del día de la naturaleza y ustedes necesitan depurar. Abrazar un árbol, caminar descalzo, ver la montaña, utilizar cristales, hacer baños de hierba. ¿Qué árbol de hierba? Baños de hierba está bastante bien para el signo de Aries. Pero en este movimiento lo que te dicen es cuando te conectas con el elemento tierra también vienen a concretarse bienes materiales y relaciones que habían quedado infructuosas. De hecho te conviertes como en esa energía o como en ese héroe o como en ese buen trabajador o esa buena persona que termina de solventar algunas situaciones económicas que los tenían pendientes o preocupados con la familia. La conexión con el elemento tierra y el elemento fuego que es el sol o incluso hacerse baños de sol o a sentarse al pie de un árbol con el sol los va a ayudar a depurar las energías y a concretar las ideas de lo que quieran hacer en su parte profesional. Hacerlo frecuentemente los va a ayudar incluso a que venga el dinero y si no lo creen, háganlo. Leo. Si eres del signo de Leo, todo es cuestión de suerte y del azar, pero también de divertirse y tomar riesgos. Nuestros amigos de Leo deben romper la rutina, las estructuras y no irse en este caso por lo seguro. Tomar riesgos para ustedes va a ser necesario y dentro de todo ese movimiento van a tener un toque de suerte. ¿Saben qué? Una rifa, un cuidado propio, meterse en un concurso va a ser necesario, pero también aventurarse y darse la oportunidad de comenzar en algún tipo de viaje, de decir voy a gastar este dinero en algo en mí y de cuidado propio. Para Leo, en estos momentos lo mandan a olvidarse un poquito del mundo y hacerlos que a ustedes les provoque para divertirse y para disfrutar de esos momentos sorpresivos de la vida. Aquí el elemento tierra me dice conecta con cristales, el citrino y el ojo de tigre van a estar muy bien, te van a dar alegría, seguridad y además de eso vas a estar menos rígido, menos serio, necesitas diversión. Sagitario, para Sagitario en estos momentos te dicen conviértete en esa persona pasional y romántica que está en tu mente. Puedes estar pensando en un nuevo tema de amor, en libertad, en sentirse como un pez en el agua, en una relación cómodo y confiado. Si eres del signo de Sagitario, eso está por llegar. De hecho, el trabajo angelical con maestros ascendidos y el hacer limpiezas espirituales va a estar muy bien para nuestros amigos de Sagitario porque el elemento aire y el éter están allí con ustedes. Es decir, los pensamientos están muy, muy legaditos a la parte energética y si haces algún tipo de trabajo espiritual con saumerios, inciensos, ángeles, maestros ascendidos para todos los temas, con el amor y con la pareja sale bastante bien. De hecho, el vestirte en estos días de color blanco, turquesa o lila va a estar perfecto si lo que quieres es arreglar esa parte de pareja o que llegue tu alma gemela. Me voy un corte de regreso en los signos del elemento tierra y los signos del elemento aire. Voy con ustedes en esta conexión magistral. Te recuerdo las redes, arrobaastrosbebe, arrobameredith976 y nuestro canal de YouTube. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Para Tauro, el día de hoy dice hay que unir tus polaridades. Hay que unir tu energía yin, tu energía yang, tu luz, tu oscuridad. ¿Por qué estás como esa balanza de un solo lado, esa balanza de desequilibrio? ¿Por qué hay que unir estas fuerzas? Porque debemos tener y manejar la energía femenina y masculina. Y en este caso te están diciendo las dos cartas. Hay que trabajar tus chakras, tus centros energéticos para que estés en armonía y en equilibrio. Estás sintiendo algo con la mente, estás sintiendo algo con el corazón, estás sintiendo algo con el cuerpo físico y los tres deben acoplarse. Por eso el utilizar cristales con el elemento tierra va a ser importante para poder llegar a ese eje, a esa luz y sentirse estable. Trata de tener colgantes, pulseras o buscar algún tipo de masaje bioenergético que te trabajen con piedras y si no como accesorios, los cristales que tengas en casa. Pasándolo por cada uno de los chakras o centros energéticos, vas a sentir el bienestar y el cambio de vibración o de esa energía, no solamente a nivel mental y a nivel vibracional, sino también en tu cuerpo físico. Porque por un lado piensas una cosa y por el otro sientes otra. Y es necesario que todo esté alineado si eres del signo de Tauro. Virgo. Para Virgo, en estos momentos dice, el subconsciente está trabajando recordándote algunas cosas. Virgo, puede ser días donde sientas miedo, donde te sientas indeciso o inseguro con tu propio ser, con las decisiones y con lo que estás diciendo. Esto hay que trabajarlo inmediatamente con el elemento aire. Límpiate con palos santos, salvia, inciensos. Trata de caminar en la naturaleza para que puedas liberar un poco esos miedos. Incluso puedes utilizar cristales azules y morados o vestirte de esos colores. Porque el pensamiento está sacando mucho de lo que está guardado en el subconsciente y de cómo te sientes en estos momentos con tu propio ser e incluso con lo que ves en el espejo. Si eres del signo de Virgo, hay que limpiar esas energías para que puedas rendir, para que puedas trascender y para que puedas mostrar realmente cuáles son los dones, los talentos y tus facultades. Evita que las inseguridades estos próximos días tomen tu ser. Así que trabajar limpiando esa parte etérica y los pensamientos y sobre todo buscando lo positivo que hay en ti va a ser la mejor tarea en estos días. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos las emociones, el intelecto y la mente van a estar luchando. Fíjate que me habla de las profundidades de tu ser si eres del signo de Capricornio y pueden haber ataques de ansiedad o problemas para dormir. El pensar y pensar y pensar y todas las emociones que tienes en el día te pueden estar conectando con algunos portales donde o haces viajes astrales o no descansas o te sientes mucho más cansado de cuando te despiertas que cuando te acuestas. Aquí también te recomendaría trabajar con el elemento aire antes de acostarte. Prende un difusor con aromas como la lavanda, como el sándalo, como el romero, como la menta o poner esos aceites también antes de dormir haciéndote un baño para que la mente se resetee y no te queden esos pensamientos tan repetitivos. Hay un tema ahí entre viajes astrales, entre sueños premonitorios, entre lo que siento en el día y pueden convertirse desde ese portal que se abre donde botas la energía hasta ciertas pesadillas y no es lo que quieres y mucho menos lo que te conviene en estos momentos. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos hoy es un día donde tú te vas a sentir seguro, 100% seguro de tus decisiones. Fíjate que hay luz y oscuridad, hay alineación de todos los centros energéticos y hay conexión con el pensamiento. Hoy es un día para atreverse y tienes en pro todos los elementos, agua, aire, tierra, fuego, recibe baños de sol, conecta con el agua, ponte cristales, abras un árbol, está pendiente de la naturaleza porque ese equilibrio justamente es lo que te va a hacer sentir seguro. Si tienes algo pendiente, una conversación pendiente, si tienes que entregar dinero, si tienes que hacer en este momento algún movimiento importante con la pareja, con la familia, una compra o una venta, hoy es un día en particular donde puede ser el momento mágico donde todo fluye y donde las cosas se van a dar muy bien para ti. ¿Qué puedes hacer? Lo que te provoque de activación de rituales o incluso de conexión universal porque te salen unas cartas con un toque de suerte donde te dicen es aquí y ahora. Aprovecha esta oportunidad si eres del signo de Géminis. Libra. Para Libra, en este tiempo te dicen estás demasiado indeciso y es que en estos momentos eres el rey de las emociones. El elemento agua está allí haciendo su trabajo, poniéndote emocional o mucho más sensible de lo normal. Para Libra puede ser un día donde necesitas o pedir perdón o conciliarte o tener alguna conversación importante con personas allí que tú sentías que te estaban haciendo algo y todo se viene a aclarar. De hecho, puede ser un día allí donde el corazón esté arrugadito y hayan algunas lágrimas. No lo veo como algo negativo, la veo más bien como una descarga emocional que necesitas tener y es que a veces llorar es necesario, es bonito, es liberador, es sanador. Esa puede ser una de las emociones que están sintiendo nuestros amigos de Libra. Puedes bañarte con un poco de sal marina, con esencias, con flores, con lo que te provoque y si quieres en la misma ducha llorar, descargar y soltar tus penas. Hoy es un día donde vas a tener esa necesidad. Déjate guiar por eso. Sabes que cuando veo estas cartas me dicen que más bien este proceso va a ser súper sanador, así que el agua va a estar movida en tu cuerpo si eres del signo de Libra. Acuario. Para Acuario habla de un tiempo de sanación y un tiempo de sanación con lo natural. Un tiempo de sanación a través de las hierbas, de las plantas, de los cristales o todas esas alternativas que también te van a ayudar a sanar cuerpo, alma y mente. Acuario necesita algo más y sabe que hay una emoción o una energía para sanar que no es solamente físico. Y es que necesitas reestructurar, necesitas cambiar y necesitas depurar. Es un buen momento para conectar con infusiones, con baños, con energías de sanación, con terapias de sanación, con meditación en la naturaleza, con sonidos de agua, de la tierra. Todo eso que se hace incluso a través de los cuencos tibetanos es necesario en estos momentos para Acuario. ¿Por qué? Porque hay algo más que tomarse una pastilla o hay algo más dentro de la parte racional. Ojo, sigue. Obviamente si tienes algún tratamiento médico debes seguirlo. Pero si puedes agregar algo que le dé alimento y sanación a tu alma y a tu energía, muchísimo mejor. Porque para Acuario hay una emoción que no se ha liberado y eso solamente lo vas a hacer a través del elemento tierra. Así que los acuarianos, si pueden tomarse un tiempo de ir a la playa, a la montaña, tomar infusiones o hacer algo de sanación, donde tantas terapias en estos momentos te pueden ayudar muchísimo mejor. Les recuerdo nuestras redes, arrobaastrosbebe, arroba meredith976 y nuestro canal de YouTube. Hemos estado hablando últimamente de los tipos de tarot aquí en tu magazine espiritual. Y hoy tengo como invitado Antonio Briseño, artista plástico, que nos va a enseñar cómo a través de las plantas y de la naturaleza también se puede aprender tarot y se canaliza una energía sumamente elevada y sanadora. Estamos conectados con la naturaleza, el agua, la tierra, el aire, el fuego y hasta el éter. Y con esas canalizaciones, además de ser el mes de marzo, el mes de la primavera, hoy tengo un invitado muy especial, Antonio Briseño, biólogo, artista plástico y además nos trae un tipo de tarot que desde el momento en el que lo vi, yo misma comencé a canalizar, no solamente por la belleza, sino por la energía que nos da a través de las plantas. Bienvenido Antonio, gracias por este regalo. Yo estoy súper entusiasmada desde el momento que vi estas fotos del tarot, el significado y la energía, dije, es que tenemos que compartirlo aquí en tu magazine espiritual porque es que desde hace unas semanas vengo hablando de los diferentes tipos de tarot y este es demasiado especial. Cuéntanos un poquito tú como además biólogo y hasta canalizador, porque para hacer estas cartas debes tener una energía maravillosa. ¿Qué sentiste cuando comenzaste a crear a través de la naturaleza? Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Bienvenido. Yo soy biólogo de formación, no ejercí la carrera, pero eso ha marcado mucho el camino que yo he seguido como artista plástico, como fotógrafo. Y la realidad es que este es mi tercer intento de tarot en 20 años. Imagínate. Yo siempre he encontrado muy atractivo el tema de los arcanos mayores y menores y todo lo que simboliza, todo lo que se puede comunicar a través de imágenes de las cartas. Y en los dos intentos previos no terminé de quedar muy convencido, en un caso por la estética, en otro porque no me gustó la manera en que lo resolví plásticamente. Total que quedaron engavetados y ocurrió un milagro para mí en el año 2020. Yo vivo en España y estaba aquí de visita y el día que yo tenía que regresar fue el día que se cerraron los vuelos internacionales y me tocó quedarme acá en la cuarentena en la casa en la que yo vivo desde hace 45 años, que tengo plantas que he traído de todo el mundo. Claro. Empecé a retratarlas primero sin ninguna intención concreta, solo porque me encantan las plantas y yo soy especialista en retratos de personas, pero las plantas tienen su personalidad. Y en una de esas se me apareció una que era para mí la señal de que empezara el tarot, que fue el colgado. El colgado, la vi y ya la voy a buscar para que compartirlas con ustedes, porque además cuando tomé este mazo de tarot dije, guau, esta carta, con esa comencé. Bueno, para mí esa fue la señal de que había llegado finalmente el momento de hacer mi propio tarot. Inicié con los 22 arcanos mayores buscando plantas dentro de las que yo tengo en mi jardín que más o menos se adecuaran a lo que simboliza cada uno de estos arcanos mayores. Solo que cuando llegué a las 22 me pareció que había otras plantas que no quería dejar afuera. Y salieron los arcanos menores. Y extendí hasta 33 primero y luego por razones muy increíbles, porque este tarot todo fue apareciendo como en forma mágica. La misma imprenta que me iba a hacer las cartas me dijo que tenían que ser de 40 para arriba. Entonces inventé 7 arcanos más que son animales, que son los que conectan las plantas. Y ya lo vamos a ver. Para ti, como canalizador, como biólogo, como artista y como ser espiritual, porque debes mover muchísima energía, no todo el mundo hace un tarot y además cada mazo de tarot habla por sí solo. ¿Cuál fue el significado de la carta del colgado? Que eso además nos va a servir para aprender un poquito más cada vez que busquemos lanzar las cartas. Bueno, no fue una casualidad que el colgado fuera el que inició todo este proyecto, porque para mí el colgado representa la cuarentena. Es una situación en la que uno no puede actuar, no porque no quiera, ni porque no tenga talento, ni gana, sino porque las circunstancias externas impiden que uno haga nada. Y eso es lo que para mí representó esta cuarentena. Uno quiere hacer muchas cosas, pero hay muchas limitaciones externas que impiden actuar hacia afuera, pero uno puede actuar hacia adentro. Sí, y es que la carta del colgado e incluso tu imagen, ¿no? Y cuando lo vemos en el tarot, Raider tiene algo muy particular. El colgado es una energía que va de cabeza, simplemente. Y así está la planta, pero si nosotros cambiamos lo que está en el exterior y volteamos la carta, volteamos la energía, quedamos iluminados, quedamos coronados, al igual que esta foto que tienes. Entonces, ¿qué te dicen? Cuando todo se ponga de cabeza y fue lo que tú comenzaste a vivir en esa época de la cuarentena y sale este tarot, viene la iluminación, viene la belleza, viene la historia de un mazo de tarot. ¿Qué fuiste canalizando después con cada uno de estos arcanos? ¿El carro, la estrella, la torre, el ermitaño, la justicia? Bueno, ahí me tocó, yo había estudiado con varios profesores de tarot a lo largo de mi vida y me tocó entonces revisar cómo encontrar en las plantas esos símbolos. Como soy biólogo, yo lo que hice fue aprovechar la información biológica de muchas de las plantas y transformarla en metáforas que me sirvieran para reflejar lo que quiere decir cada uno de estos... Los arquetipos, además. Arquetipos, sí. En el caso del ermitaño, estuviste allí en casa trabajando con las plantas. ¿Te sentiste así como el ermitaño? ¿Ensimismado, atrapado, en mi voz interior, la conversación interna es lo más importante, pero a la vez con un toque de suerte y hasta un toque de luz? Yo me identifico mucho con ese arcano porque yo soy muy introvertido, me gusta mucho estar en mi propio lugar y en el sentido de recoger todo lo que uno puede ir aprendiendo afuera, sumándolo para tener uno su propia luz, pero estando conectado con el interior siempre. Entonces ese arcano es una de mis plantas favoritas, está dentro de la casa, pero ella tiene como su propia luz. Su propia luz. Cada vez que ustedes vean cartas que pueden asustar, como en este caso el colgado, y vamos a ponerlo de su forma original, y la carta del ermitaño en unos masos de tarot, no se preocupen, todo tiene su polaridad. Si lo vemos, el colgado, como es que está todo de cabeza, está todo revuelto, obviamente esa va a ser la energía. Si vemos al ermitaño como estoy encerrado, no puede salir, obviamente esa va a ser la energía. Pero en los dos arquetipos o en los dos arcanos, si cambiamos la situación para coronarnos con esa luz, y si en el ermitaño aprovechamos esa voz interior para conectar con los aprendizajes y la luz propia, yo creo que son momentos de silencio maravillosos. Y tú lo viviste. Para mí las cartas que se les tiene miedo, precisamente son de las más valiosas. La muerte es el cambio, y uno eso es lo que busca continuamente, cambiar, aprender es cambiar. Cada vez que uno aprende algo nuevo, uno es diferente. Entonces, esas cartas vistas aquí, sin la imagen que da miedo, tienen la ventaja de que se comunican sin prejuicio. El diablo es bellísimo, por ejemplo. Por ejemplo, esta carta del diablo, donde a todo el mundo le da miedo cuando sale la carta del diablo, la carta de la muerte, y es una transformación, es trabajar a lo mejor con tu propia oscuridad, o es decir, ten cuidado con lo que hay afuera, conecta con tu luz. ¿Qué flor es esta? ¿Qué mata es esta que te habla del diablo como un arquetipo tan oscuro, pero a la vez que plasma una belleza increíble en las cartas de tarot? Sí, porque para mí el diablo es ambivalente. Esta es la planta de la que se saca la burundanga, es la campanita, que es una planta preciosa, los chamanes la usan, pero a la vez es un hipnótico, y también los criminales lo usan. Entonces, tiene los dos lados, tiene una gran belleza, pero también es sumamente peligrosa, como es el diablo. Claro, y la carta de la justicia, en este caso, que es una palma. Sí, yo escogí la palma porque la palma siempre es recta, y siempre es equitativa. Para cada hoja que sale hacia un lado, sale otra hoja que la compensa. ¡Qué belleza! Cuando hay brisa, ella se deja llevar, pero siempre mantiene su rectitud, y así me parece a mí que es la justicia. Así es la justicia, incluso en un mazo de tarot, buscar ese equilibrio, buscar esa balanza tan necesaria y significativa en cada uno de los movimientos de vida que nosotros podamos hacer. La carta de la torre, si nosotros vemos como un arquetipo, la carta de la torre siempre dice que se van a caer estructuras, hay cosas que se caen, hay conflictos, hay peleas, hay ciertas cosas que vamos a estar hasta hablándonos un poquito por los cabellos. Pero en este caso, yo la veo como esa liana que más bien te dice, pasas de un lado a otro y se puede romper en cualquier momento, vivir en el limbo. Esta liana es la planta de ayahuasca, que es una planta muy sagrada para todas las culturas indígenas del continente suramericano, y justamente su poder está en que te conecta con cosas, te tumba ilusiones, te quita cosas de la cabeza que tú crees que son de una manera y en realidad no lo son, por lo tanto es una decepción, pero al mismo tiempo tiene el poder de ser una liberación, porque dejas de creer cosas falsas, te quitas de la cabeza fantasmas que no son, entonces ahí hay un golpe pero una libertad. Me gusta muchísimo. Me voy un corte y de regreso vamos a ver la rueda de la fortuna, el carro, la estrella, sus significados, los arquetipos y además la conexión con la naturaleza a través de la mano de Antonio Briseño. Ya volvemos con más en tu Magazine Espiritual. Yo estoy encantada, cada vez que toco una carta veo algo tan significativo, tan profundo y además el saber que esto viene en acompañamiento con una información de biología, de esos dones, cualidades, beneficios, la historia y lo que significa cada planta. Para mí es uno de los mejores tipos del tarot con los que yo he trabajado, así que lo honro, o sea, estoy tan movida internamente que me puedo sorprender. Nos decías al inicio de la entrevista, Antonio, que tú realizaste este tarot y lo canalizaste arrancando la cuarentena y veo imágenes, bueno, todas son significativas, pero que me llaman mucho la atención porque son fotografías tuyas. Esta carta del sol que habla del poder personal, de la mano divina, de la conexión con la luz, de esa conexión que va más allá de lo que nosotros podemos ver a nivel terrenal. ¿Qué significa? Porque es un halo solar. Sí, yo durante ese proceso me dejé llevar por las señales que iban apareciendo porque así es el tarot. Entonces, un día estaba en el jardín tomando la foto de la planta de la justicia, que era una palma y de repente oigo a la vecina gritando emocionada que mirara hacia el cielo, le decía a su esposo. Y en ese instante me llegó un mensaje de un amigo, viste el sol y cuando vi tenía este halo solar que era un arco iris. Eso era el domingo de Ramos, además, porque todo ocurrió durante los primeros tres meses de la cuarentena y para mí era una iluminación de la conciencia. Estoy irisada por completo. Tiene que ver con los amigos también esa carta y justo yo me enteré porque un amigo me llamó porque la vecina gritó, o sea, que eran señales que venían por muchos lados a la vez. Y es que es típico porque en las redes, cuando nosotros vemos ese halo solar, ¿todo el mundo qué significa? Significa además, y hablando de esa parte biológica o geológica, como lo quieran llamar, de esa parte más científica, nosotros conectamos con el ojo de Dios y la carta del sol en el tarot de alguna forma maneja o te ayuda a decirte, cree en la divinidad, en la luz, pero también cree en tu poder personal. Y qué mejor que tener ese halo solar ahí en la carta del sol, la conciencia. En este momento, si trabajamos con la rueda de la fortuna, porque además barajé para sacar las cartas en esta entrevista y salió la rueda de la fortuna. ¿Qué planta es esta? ¿Qué hoja es esta? Que además es así como la perfección. Sí, sí, es perfecta. Es una begonia que yo tengo, que tiene una hoja que es un círculo. Por eso la usé como la rueda de la fortuna. Además es grandísima, por lo cual para mí representa la fortuna. Es como una suerte. Cada vez que abre una nueva hoja, es de un tamaño gigante y va formándose perfecta toda su circunferencia. Es como lo cíclico para mí. En el caso de la rueda de la fortuna, cuando tú sabes de tarot y cuando canalizas a través del tarot, ¿qué significa para ti esa carta? Para mí tiene que ver con los ciclos, con las cosas que vienen y se van, pero además tiene directamente que ver con la suerte, con la buena suerte. Esta es una planta además que crece donde ella quiere. En mi casa yo no la controlo mucho. Ella parece en una grieta como a la suerte. Cuando menos te lo esperas, surge y florece y se pone preciosa. Así veo yo la suerte. Algo que aparece, que viene y se va, que tiene su momento, que comienza y se termina. Y cuando menos espera, en cualquier lugar puede aparecer en tu mazo de tarot y en una tirada de tarot la rueda de la fortuna diciendo, tú decides qué hacer con esa suerte, si la aprovechas o no, si la giras hacia la derecha, si la giras hacia la izquierda. Porque el universo siempre va a trabajar a tu favor, pero libre albedrío. ¿Sabes qué veo todo esto? Está el mundo, obviamente nos habla de muchísimas, de muchísimos cambios, pero también de posibilidades. Esta carta del mundo que es tan particular, ¿qué significa? Yo quise representar el mundo porque para mí es la perfección. Cada cosa ya está en su lugar a lo largo de un camino que ha sido trabajoso porque comienza en el loco, que es todo desorganizado y poco a poco va pasando por el amor, por la justicia, por pérdidas y ganancias. Y el mundo es la última de los arcanos mayores. Ya cada cosa llegó a su sitio y también para mí es espléndida, es la belleza. Entonces escogí la flor más bonita de mi jardín, que es el jade. Además tiene un pajarito. Es la primera de esos arcanos que yo hice en el que entra otro mundo, el mundo animal, que es ya como un complemento, una bendición. Para mí esa carta también es una bendición. Es una bendición porque además te dice, tú puedes crear las circunstancias de tu propio mundo. Cuando vas enlazando, cuando vas uniendo la aventura desde la primera carta del tarot, que es el loco, donde estás como perdido, que voy a hacer en el aquí y en el ahora. Así que esta es una historia que hemos vivido todos en algún momento de nuestras vidas. Y es justamente la historia que nos cuenta el tarot cada vez que barajamos y nos conectamos con ellos. Voy a recoger estas cartas, Antonio, porque quiero que tú mismo las tomes y nos vayas explicando de estas cartas adicionales que podemos conseguir y sus significados. Así aprendemos un poquito más del tarot y de esas canalizaciones tan maravillosas a través de la naturaleza. Bueno, para mí estas son las cartas principales porque aquí yo pude hacer un aporte porque son arcanos que estoy proponiendo yo mismo en función de mi conocimiento de biólogo, pero también en función de metáforas que yo quería incorporar, cosas que he aprendido en mi psicoterapia, cosas que me han dicho los chamanes. Por ejemplo, la primera de los arcanos auxiliares es la planta Caracas. Esta es la planta que le da nombre a nuestra ciudad, era la que comían los indígenas que vivían aquí y yo la quise relacionar con las raíces, con nuestras raíces. Es una carta que habla de la importancia de estar conectado con lo que uno es, con sus ancestros, con todo lo que viene detrás de uno, pero también es una carta que quiere hablar de que uno no está condenado a un único lugar. Cada vez que uno se vuelve a relacionar con los demás, uno vuelve a tener raíces. Entonces es una carta de conexión. Y donde te vayas sembrando ahí puedes dejar una huella. La orientación es una carta que tiene que ver con que uno debe tratar de saber hacia dónde enfocar toda su energía, pero si uno en algún momento no tiene cómo, también hay muchas personas, muchos elementos, recursos, el tarot, hay maestros, hay quien le pueda a uno ayudar, o sea que la orientación no necesariamente tiene que tenerla uno siempre internamente. Afuera también está y está para ti. Es una brújula. Sí, es como una brújula para orientarse. La carta de la reserva habla de que uno debe tener siempre una reserva, no me refiero solo a lo económico, que es lo que nos salva cuando hay periodos difíciles, sino también a reservar la información, no hablar de más, contenerse un poco, no hay que decirlo todo. Alimentar, alimentar internamente. La austeridad es una carta que tiene que ver con que uno a veces cree que necesita demasiadas cosas para ser feliz. Esta es una plantita, una bromelia que crece arriba de cables y florece y es espléndida. Y lo que nos pasó en la cuarentena, con pocas cosas, mira cómo florecimos. Uno no necesita tantas cosas como dice, esta carta se parece, la discreción. Habla de que uno con poquito y sin ser tan pantallero ni competitivo, uno se puede arraigar. Mientras menos aspavientos uno tenga, es más fácil que se afiance. Cero ego. Exacto. El entorno, el entorno habla de que uno debe saber que uno forma parte de una red, un grupo familiar, un grupo laboral, pero también el paisaje natural. Uno debe tener armonía con todo lo que le rodea porque uno no es una isla, uno forma parte de un tejido y saber eso en momentos difíciles es un gran alivio porque uno no está solo. Y lo mismo que vas creando en tu entorno energético. Sí, armonía. Sí, armonía. El asombro es una carta muy particular, tiene que ver con la manera en que yo trabajo como artista y es que a veces uno está pegado de un círculo neurótico del que no sale y las cosas que le sacuden, que a uno le pueden mover muy duro, son las que lo sacan de eso y lo pueden llenar de maravilla. Uno puede reaccionar y por fin darse cuenta de que estaba en un loop sin sentido y por fin producir cosas. Y decir, guau, ya entiendo por qué me pasaron las cosas en algún momento y por eso es la magia del tarot, básicamente. Sí, porque te sacude. Tejiendo historias. Sí, sí, sí. Y por último, una que es muy importante para mí, la autenticidad. Tiene que ver con que uno está todo el tiempo sometido a las exigencias de los demás, tratando de complacer lo que los demás pretenden que uno sea y en realidad ninguna persona encaja con el modelo. Cada quien tiene que tratar de ser primero leal a sí mismo, ser fiel a lo que uno realmente es antes que complacer a los demás, porque ninguna persona es como el modelo que se supone. Y al final hacer eso, adaptarte a eso para que te acepten es una mentira, porque lo que estás aceptando no es a ti. Saber que todos somos una huella digital, como las plantas, como tu luz, como este tarot tan maravilloso, que además yo prometo leerme este libro porque tiene toda la información, no solamente de las plantas, sino de esta canalización que nosotros hacemos cada vez que tomamos un mazo de tarot con responsabilidad. Antonio, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde te podemos leer? Bueno, en mi Instagram, Antonio Brisseno Linares, ahí puede, yo estoy continuamente posteando las cartas y su significado, que es la información que trae el librito, que la trae tanto en inglés como en español, y en las redes yo estoy bastante activo porque como es un tarot nuevo, yo tengo que dar información para que la gente se vaya empapando, sobre todo los arcanos que yo inventé. Entonces por Instagram es la manera principal de buscarme, igual yo tengo una web que es antoniobrisseno.net y ahí están este tarot y todos mis otros trabajos, 35 años de trabajo fotográfico. Y les digo, de verdad, leerlo es una enciclopedia, no solamente sobre las plantas, sino sobre todas estas energías tan maravillosas que viniste a compartir con nosotros. Te pido permiso porque además verán frecuentemente estas cartas aquí en tu magazine espiritual y vamos a ver cuál es la magia que sale. Gracias, gracias, gracias y espero que nos veamos pronto. A ustedes en casa, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Adiós. Chao.